Yo te puse en el alma un hechizo Para que tú te quedes conmigo Para que no me dejes nunca jamás Yo te puse en el alma un hechizo Para que nunca dejes de amarme Para que no te vayas nunca jamás Pero falló la seducción Algo pasó y hoy te vas Tú te vas a pesar del hechizo Aunque quieras no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo te puse en el corazón Yo te puse en el alma un hechizo Para que tú te quedes conmigo Para que no me dejes nunca jamás Yo te puse en el alma un hechizo Para que nunca dejes de amarme Para que no te vayas nunca jamás Pero falló la seducción Algo pasó y hoy te vas Tú te vas a pesar del hechizo Aunque quieras no te lo permito Un hechizo te puse en el corazón Si te vas te deseo buena suerte Como yo nadie puede quererte Un hechizo en el corazón Gracias por ver el video.